Y ahora nos vamos con información de última hora, mi estimada Fabiana. Así es Jorge, nos vamos justamente a la Academia Militar de la Guardia. Vamos a ver, de inmediato. Adelante. Bueno, buenas noches a toda Venezuela. Mi saludo a nuestra audiencia y a nuestro pueblo, estén donde estén. Hoy estamos en una jornada que siempre hacemos. Una jornada muy útil, necesaria, de unificación de criterios, de precisión de los planes, de construcción de la visión compartida con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Le envío un saludo a todo el personal militar y civil de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Un saludo a toda la familia militar de Venezuela. Estamos precisamente en los hermosos espacios de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana. Qué bonito es recorrer los espacios militares aquí, bueno, como le anuncié a propósito de esta reunión, en estos espacios de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana, aprobé los planes y los recursos a través de la misión Venezuela Bella para recuperar todas las instalaciones y espacios de todas las academias militares del país. De la misma forma que hicimos con la Universidad Central de Venezuela y con varias universidades de Carabobo, de Oriente, vamos a recuperar la Universidad Militar, a mejorar sus instalaciones, a recuperarlo plenamente con la misión Venezuela Bella. Y ya le vamos a entrar a las primeras ocho academias para que estén en las mejores circunstancias, las academias y todos los espacios de la Universidad Militar Bolivariana. Bueno, estamos en esta reunión, hemos reunido el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con todos los comandantes de las regiones de defensa integral, las ocho regiones de defensa integral del país presentes, con los comandantes de todas las zonas de defensa integral del sistema territorial de defensa del país. Hemos tenido invitados especiales a esta reunión, el almirante en jefe, Rení José Vallo, ministro del Poder Popular, Interior y Justicia y vicepresidente de Seguridad Ciudadana, que lleva toda la política de los cuadrantes de paz, del sistema policial, etcétera, etcétera. Está invitado el Mayor General Ornella Ferreira, comandante, jefe de la Comandancia en Jefe y secretario del Consejo de Seguridad de la Nación. También el General en Jefe González López, flamante director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN. Nos hemos invitado especialmente a esta reunión de trabajo, revisando toda la inteligencia y contrainteligencia del país para seguir consolidando la paz, la estabilidad, la armonía del país. Igualmente, bueno, el Mayor General de Altellería, ministro de Alimentación, el General Velázquez Araguayán, ministro de Transporte, para ver diversos aspectos que tienen que ver con sus áreas de trabajo. También he invitado de manera muy especial al compañero diputado, capitán ejército, Diosdado Cabello Rondón, que viene llegando triunfante de una visita especial a Cuba. Estuvo en Santiago de Cuba, estuvo en La Habana, Cuba, estrechando lazos, llevando mensajes, trayendo mensajes, profundizando las relaciones, Diosdado Cabello Rondón, presente y siempre consecuente. Está como invitada especial la vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, compañera del Cieloína, Rodríguez Gómez, el Presidente del Parlamento Nacional, diputado Jorge Rodríguez, presente. Bueno, la primera combatiente, Silvia Flores de Maduro, presente. Bueno, al frente de todo este esfuerzo, el General en Jefe, Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa, y vicepresidente de Soberanía Nacional del Gobierno. Y el Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, General en Jefe, Domingo Hernández Lárez, presente. Aquí estamos, pues, los viceministros del Ministerio de la Defensa, el Rector de la Universidad Militar Bolivariana, Félix Osorio, compañero, invitado de manera especial al asesor presidencial en Política de Defensa y Seguridad, Coronel Miliciano y Diputado Francisco Ameliar, aquí presente, con sus propuestas. Y, bueno, hemos revisado, hemos revisado, dado que los comandantes de Redi y los comandantes de Sodi los acabo de designar, acaban de asumir sus puestos de comando y acostumbramos siempre a reuniones de trabajo para actualizar los planes, la visión, las orientaciones. Una clave del éxito es el liderazgo colectivo, el liderazgo efectivo. Una clave del éxito es tener muy clara la misión, la visión para la acción. Tenerlo muy claro, la visión, la misión para la acción. Y que el liderazgo militar, en el nivel más alto y de mayor impacto, sea un liderazgo que esté en el terreno, que dé el ejemplo, que construya conciencia, que construya valores. Así, bueno, hemos revisado todos los planes. Es impresionante cómo la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está desplegada, tengo que decirlo, con patriotas que me ven y que me escuchan. A través de las televisoras, a través de las radios, que me ven y me escuchan a través de las redes sociales en Venezuela, en América Latina, en el Caribe y en el mundo. Es impresionante los miles de personas que nos ven en el mundo, pendientes de Venezuela, solidarias con Venezuela, aprendiendo de Venezuela. Y tengo que decir lo siguiente. Con la doctrina militar bolivariana, fundada por el comandante Chávez, con el concepto estratégico operacional, con la nueva estructura organizativa de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como una sola fuerza, con las REDIS, las SODI, el Comando Estratégico Operacional, con los cuatro componentes activados, con la Milicia Nacional Bolivariana. Este es el momento histórico, entre el año 2022 y este año 2023, que tenemos el mayor despliegue en el terreno, el mayor despliegue operativo de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, combatiendo las amenazas, combatiendo los terroristas armados narcotraficantes, combatiendo a los grupos estructurados de delincuencia organizada a la GEDO, a los grupos armados generadores de violencia, y a las organizaciones terroristas y extremistas, combatiendo en el terreno. Hemos recibido un informe completo del general en jefe, Hernández Lárez, sobre el despliegue en la costa caribeña, desde el Zulia, Falcón, hasta Sucre, hasta del Tamacuro, y ha dado las órdenes de incrementar la presencia y la capacidad militar operativa para limpiar nuestros mares, limpiar nuestras costas, de grupos delincuenciales, criminales. Es impresionante la presencia de nuestra Fuerza Armada en la frontera, larga frontera de más de 2.200 kilómetros, en el occidente del país, con nuestra hermana Colombia. Ahora, bueno, tenemos nuevamente la coordinación del ministro Padrino por Venezuela y el ministro Iván Velázquez en Colombia. Y hay que incrementar la coordinación con las fuerzas militares de Colombia para combatir todas las amenazas a la paz, a la estabilidad, a la tranquilidad del pueblo, de las regiones fronterizas. Es impresionante la presencia y el despliegue en el sur de Venezuela. Las operaciones para liberar el Amazonas de la minería ilegal son un éxito total. Y se van a incrementar y se van a hacer permanentes. Tenemos que liberar completamente el Amazonas, como fue el compromiso de Venezuela en la reunión convocada por el presidente Lula en Belén de Upará. Liberarla de minería ilegal y pasar a un proceso de reforestación, de regeneración del Amazonas. Es vital. Las operaciones en toda la región del Estado Bolívar para recuperar el Estado Bolívar para el pueblo del Estado Bolívar se van a incrementar. Vamos con todo a liberar el Estado Bolívar de bandas ilegales, de bandas criminales, de minería ilegal. Tenemos que ir con todo. Despliegue absoluto de todas las fuerzas en unión perfecta, unión pueblo, fuerza armada, fuerzas policiales, unión cívico, militar, militar, policial. El despliegue es impresionante. Yo tengo aquí, bueno, los resultados del informe, los campamentos de la minería ilegal que en buena parte nos viene de Colombia. Eso hay que coordinarlo con el gobierno colombiano. Buena parte viene de Colombia y no cesa, no cesa la minería ilegal. No vamos a cesar tampoco nosotros. Vamos con todo, vamos con fuerza. Aquí está el informe completo. Las operaciones en curso a lo largo y ancho del Amazonas en Bolívar. ¿Verdad? ¿Todo esto se puede decir? ¿O todavía no? Todavía no, correcto. Solamente digo, Estado Bolívar, Amazonas, Sucre, Apure, Zulia, Falcón, Táchira, etcétera. Aquí tengo el informe secreto de las fuerzas desplegadas, miles de miles de soldados y soldadas bolivarianos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desplegados en el terreno, fusiles en manos, liberando el territorio de bandas ilegales, de economía ilegal, liberando el territorio para la paz, para la regeneración, para la vida. Aquí me llevo el documento secreto que me han entregado el Comando Estratégico Operacional. Es muy importante, bueno, yo le pido a nuestro pueblo, a todo nuestro pueblo, oído, 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 atención, le pido a todo el pueblo de Venezuela el máximo apoyo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en sus despliegues operativos. Porque la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está para proteger al pueblo, para defender la soberanía nacional, para garantizar la paz y la gobernabilidad del país. Y como le hemos dicho en la reunión, en la visión que tenemos, geopolítica, geoestratégica, Venezuela, mientras más terreno gane la paz, la estabilidad interna y la armonía, más terreno ganará la recuperación económica, la recuperación social, la recuperación integral de nuestro país. Van de la mano los que quieren sembrar odio, división y violencia desde las posiciones extremas del fascismo, pero le están haciendo el trabajo al imperialismo norteamericano. que no quiere que Venezuela se recupere, que no quiere que Venezuela siga avanzando hacia donde vamos, hacia mejorar la vida, hacia recuperar el bienestar de los venezolanos, hacia la construcción de una nueva economía que sustente la producción de riqueza, que satisfaga con productos y bienes y servicios a nuestro pueblo. hacia esa economía estamos avanzando a paso seguro y para eso como siempre hemos dicho hay que consolidar la paz, la armonía, el entendimiento, el diálogo interno de los venezolanos y las venezolanas. el amor, el amor, el amor a la patria, el amor a la familia, el amor por lo que hacemos, el amor por la vida y lo más grande. No dejemos, no dejemos que siembren el gusanillo del odio, de la división, del enfrentamiento fraticida entre venezolanos y venezolanas. No, le hemos salido al paso. No, se conspira contra Venezuela, sí, se sigue conspirando, estamos claros, militares de la patria, estamos claros, pero frente a las conspiraciones de ellos nosotros nos mantenemos cohesionados, unidos, en bloque, luchando por la paz de Venezuela, por la integridad territorial, por la defensa de la constitución y por el crecimiento de nuestra patria, por la unión cívico-militar-policial perfecta. Ellos conspiran, nosotros trabajamos, ellos siembran odio, nosotros sembramos conciencia, amor, unión y volveremos a triunfar, como hemos triunfado en todas las coyunturas que nos han tocado, hemos revisado la historia, hoy se está cumpliendo, sobre todo les digo a los jóvenes, a los más jóvenes y a los niños y niñas que me escuchan siempre, hoy, 11 de agosto, estamos conmemorando 24 años de que nuestro comandante supremo Hugo Chávez se juramentó ante la soberanísima y plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente de 1999, de 1999. 11 de agosto de 1999, éramos bastante jóvenes, buena gente, seguimos siendo muy buena gente, pero se nos pasaba la mano de lo buena gente y lo inocentes que éramos. nunca pensamos que íbamos a enfrentar todas estas conspiraciones, toda esta maldad, toda esta perversidad porque si un hombre ha habido bueno en este país de corazón noble y grande, patriota y bolivariano, nuestro comandante Chávez. y esta oligarquía no lo entendió y se prestó para que el imperialismo lo atacara, lo vilipendiara, le dieron un golpe de Estado que duró 47 horas gracias a qué? a la cohesión de la Fuerza Armada y del pueblo que lo rescataron vivo y lo llevaron a la presidencia de la República donde lo había elegido el pueblo. Se les olvida a los que conspiran hoy se les olvida las lecciones que le hemos dado de moral, de ética, de valor patriótico y revolucionario. Se les olvida a los que conspiran, se les olvida a los que preparan escenario de polarización extrema, de enfrentamiento fraticida, de odio, de exclusión, se les olvida las lecciones que nuestro pueblo ha dado año tras año. Hemos pasado revistas estos 24 años entre otros temas que hemos revisado en esta reunión especial y que no decir de los últimos 10 años todo lo que hemos enfrentado la línea del tiempo habla por sí sola, las capacidades. Estamos vacunados contra espanto, contra conspiraciones y contra maldad. Estamos vacunados y estamos preparados para que nuestra patria siga viento en popa, avanzando. ¡Avanti! 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 ¡Patria, pueblo y fuerza armada! ¡Avanti! ¡En unión! Hemos revisado, bueno, hay que seguir fortaleciendo generales en jefe, almirantes, generales, compañeros de la fuerza armada, hay que seguir fortaleciendo el sistema defensivo territorial, todas las regiones de defensa integral, todas las zonas de defensa integral, articulando bien los planes, garantizando en nuestro país la seguridad nacional, la seguridad interna, la seguridad ciudadana, el ejercicio de la soberanía por parte de nuestro pueblo. Estuvimos hablando también del plan de la República los próximos años va a haber elecciones en Venezuela. ¿Diosdado qué dice? ¿A este año hay elecciones, Diosdado? ¿Diosdado dice que pudiera haber elecciones este año? Ah, hay tiempo. Correcto. Es un análisis que yo escuché de Diosdado en estos días en el programa. Interesante, ¿no? Lo cierto es que nosotros hemos cumplido. aquí lo hemos evaluado también. Viendo la línea del tiempo, la línea del tiempo que es sabia, viendo la línea del tiempo de estos 24 años, hemos cumplido de manera impecable con esta Constitución. En todos los tiempos, con golpes de Estado, con contragolpes, con conspiraciones, con guarimbas, nunca jamás aquí se ha dejado de hacer una elección que corresponda. Hemos cumplido 29 elecciones en 24 años. Nosotros, las fuerzas de la patria, hemos ganado 27. Se les olvida al imperialismo y al fascismo extremista que pretende levantar la cabeza, se les olvida. 29 elecciones, hemos ganado 27 por la línea del medio, con la verdad. Las dos que perdimos, salimos a reconocerlas inmediatamente. Nos tocó con paciencia calarnos cinco años de conspiraciones en la Asamblea Nacional. Se robaron CITGO, se robaron 30 mil millones de dólares desde esa Asamblea Nacional. Ahora estamos rescatando con mucha fuerza parte de ese dinero. No hemos renunciado ni renunciaremos jamás a rescatar todo el dinero que le pertenece a Venezuela y que nos robó la extrema derecha fascista de esa oposición vendepatria. Vendepatria, te dije, vendepatria, te quedaste. Y bueno, ya he dado la orden de activar todos los preparativos territoriales para un plan república impecable. ¿Cuándo toque? ¿Dónde toque? ¿Cómo toque? En un sistema electoral perfecto. Porque el Consejo Nacional Electoral, gracias a Tibisay Lucena, que Dios la tenga en su gloria, nuestra amada y querida Tibisay, gracias a Tibisay Lucena tenemos este sistema electoral. Y cuando usted vaya a votar, siempre recuerde, cuando esté votando, estoy votando en las máquinas de Tibisay Lucena. Estoy votando en el sistema electoral de Tibisay Lucena. Es el sistema electoral de Tibisay Lucena. Debería reformarse la ley y colocarle a Meliás, sistema electoral de Venezuela Tibisay Lucena. Porque fue ella la arquitecta del mejor sistema, el más perfecto y transparente del mundo. Y el sistema electoral que tiene Venezuela, compañero, es el mejor del mundo, el más transparente, el más confiable, el más completo, acompañado del plan República, que es el plan para garantizarle al pueblo su soberanía, su verdad, su voz, como nunca antes. así que tenemos que sentirnos orgullosos y ustedes mujeres sentirse orgullosas de la Fuerza Armada Nacional bolivariana, hoy más que nunca, chavista, hoy más que nunca, que tenemos en nuestra patria. Hay patria porque hay Fuerza Armada Nacional bolivariana y seguirá habiendo patria porque esta Fuerza Armada Nacional bolivariana está preparada, lista y dispuesta a seguir avanzando por el camino constitucional, por el camino revolucionario, por el camino antiimperialista, por el camino de construir los derechos y garantías para nuestro pueblo. Una reunión verdaderamente nutritiva, una reunión nutritiva, uno se alimenta del espíritu, de la moral, de la visión y como decíamos, siempre que la patria tuvo su momento estelar, tuvo su ejército, tuvo sus fuerzas militares. Hace 200 años vivimos los momentos estelares de Carabobo, de Pichincha, de Junín, de Ayacucho, de la batalla naval del lago de Maracaibo que celebramos hace dos semanas, ahí en Maracaibo con el pueblo. ¿Y por qué tuvimos el momento estelar? Porque tuvimos a Bolívar, a Sucre, a Rafael Urdaneta y tuvimos las fuerzas, el Ejército Libertador que fue traicionado, luego vino Zamora que fue asesinado y traicionado hasta que llegó Chávez y refundó la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Así que estamos viviendo el tiempo estelar de nuestra República porque tenemos fuerza militar como columna vertebral de respaldo, de sustento. Que nadie se equivoque con nuestra patria, con Venezuela. Hemos demostrado que con el nuevo concepto estratégico operacional, con la nueva doctrina militar, con los nuevos planes, con método táctico de resistencia revolucionaria donde se han entrenado miles y miles de soldados, soldadas tenemos que entrenar padrino Hernández Lárez en el método táctico de resistencia revolucionaria al 100% del personal militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Milicia Nacional Bolivariana creación heroica. Hoy como parte integral de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de acuerdo a la ley constituyente del año 2018 la Milicia Nacional Bolivariana ya ha entrenado en el terreno en el método táctico de resistencia revolucionaria a casi un millón de milicianos y milicianas que manejan plenamente este método de los más de cuatro millones de milicianos y milicianas que están inscritos dentro de la Milicia Nacional Bolivariana es una fuerza inmensa una fuerza inmensa para defender que nuestro derecho a la independencia a la soberanía a la integridad territorial nuestro derecho a existir nuestro derecho a ser plenamente garantizado en este siglo 21 24 años de aquel juramento de nuestro comandante antes de despedir quisiera dejarles ustedes un video recordatorio para las nuevas generaciones para las nuevas generaciones para que vean de donde venimos la fuerza que traemos y como año tras año vamos nosotros enfrentando las pruebas vamos nosotros en un aprendizaje permanente vamos increciendo en el compromiso en la cohesión en la fuerza en la inmensa unión cívico-militar-policial en la inmensa unión de las fuerzas militares de las fuerzas populares y de las fuerzas policiales de nuestro país los felicito a todos ustedes creo que han asumido cada uno de sus cargos en un momento muy importante es el momento de mayor despliegue de nuestra fuerza armada en toda su historia nunca antes habíamos tenido esta capacidad y lo que viene y lo que viene llévenle mi mensaje patriota revolucionario bolivariano y chavista de compromiso como comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana a todo el personal desplegado a lo largo y ancho de nuestro país y nos despedimos con nuestro grito de compromiso y de guerra chávez vive chávez vive independencia y patria socialista leales siempre hasta la victoria siempre venezuela bueno vamos a dejarle este video muchas gracias que dios bendiga la fuerza armada nacional bolivariana que dios bendiga nuestra amada venezuela nos vemos pronto para cumplir su promesa de transformación social en venezuela el comandante hugo chávez tomó juramento ante la asamblea nacional constituyente el 11 de agosto de 1999 juro delante de dios juro delante del pueblo venezolano juro delante de la soberanísima asamblea constituyente que no daré descanso ni al cuerpo ni al espíritu ni a la mente ni al alma hasta que juntos no hayamos enterrado de verdad este viejo tiempo esta cuarta república y hayamos dado luz a la vida nueva a la patria nueva a la quinta república venezolana en este juramento va la vida entera por el futuro de venezuela lo juro un juramento para dedicarle todo el esfuerzo en la construcción del camino constituyente porque lo hice fundamentalmente para llegar a este momento a la instalación de la asamblea nacional constituyente un presidente encargado de muchas cosas pero esencialmente orientando su pensamiento y su acción hacia la dinamización del proceso revolucionario pacífico constituyente les invito a que sigamos dando el mejor de los ejemplos ante un pueblo y ante el mundo que bien necesita de buenos ejemplos me voy más comprometido que nunca con este nuevo juramento señores constituyentes a luchar a redoblar los esfuerzos de día y de noche para cumplir con el juramento y para cumplir con la angustia de un pueblo la vida va en el esfuerzo la vida de un hombre entregada a un colectivo un abrazo queridos amigos queridos compatriotas de un hombre de un hombre y para cumplir